La Navidad, tiempo de amor, de paz, felicidad, nos encontramos aquí en las instalaciones donde funciona el cuerpo de bombero de Puerto López, en esta área, en este local donde se prepara una fiesta a los niños, a varios niños de Puerto López, de sus comunidades y es importante establecer la alegría que hay en este sitio. Bien, para conversar un poquito acerca de qué es lo que vamos a tener en este programa vamos a conversar acá con nuestro amigo, avanzamos un poquito en Silvio con nuestro amigo Francisco Afiazú. Francisco, cuéntenos, ¿qué es lo que vamos a tener esta mañana acá? Es una mañana producto de la Navidad, ¿no? Para poder compartir con aquellos pequeños que a veces un pequeño detalle no lo tienen y la idea es sacarle una sonrisa, si así se llama el proyecto, tu sonrisa es mi mayor recompensa. ¿Este es un movimiento, un proyecto? Un proyecto, un proyecto. ¿En este caso, todos los años lo hacen? ¿Distintos puntos? Distintos puntos, he recorrido lo que es el Cantón Jaramijó, he estado por ventanas, he estado aquí en, ¿cómo es?, en campamento, ahora este año estoy acá en Puerto López. ¿Qué es ese mensaje navideño que nos trae, cuántos niños se va a darle, a brindar esta sonrisa? Los que haya, si tenemos 50, 50, si tenemos 70, 70, si tenemos 80, 80 niños. La idea es llegar hacia ellos y que sigan adelante. Un mensaje a los Lopensas, a los manavistas, sin duda superándonos día a día, recuperándonos de lo que pasa, ¿no? De aquel pequeño desastre que pasó, igual le deseo lo mejor a toda la gente aquí de Puerto López, que me ha abierto las puertas, en especial al Cuerpo de Bomberos, que me ha colaborado con las instalaciones y a las diferentes organizaciones que están, detrás de mí no solamente soy Francisco Aspiazzo, detrás de mí hay un grupo de personas, un staff que colabora, tanto como usted lo está viendo ahorita, pintando caritas, también colabora con juguetes, donaciones, y todo lo que podamos, con tal de llegar a ciertos puntos y sacar una sonrisa a esos pequeños. Felices Navidades en todo caso, Brasico. Así es, gracias, muy amable, igualmente, Feliz Navidad para todos. Bueno, muchas gracias, don Silvio, si me permite, vamos a todos los chicos que están pintándose la carita acá, a ver si hablo con uno de los voluntarios, buenos días, interesante ver aquí como los niños están participando, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, un saludito. ¿Pintando las caritas a los niños? Sí. Hay mucha participación vemos acá, se van a pintar todos los chicos acá, a ver, fuerte, que viva la Navidad, fuerte. ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva la Navidad! ¡Tan alegres los chicos acá! Con estas sonrisas interesantes, también las voluntarias que han venido. Licenciada Sol Lamerval también, Felices Navidades de allá. Permítanos su mensaje navideño en estas fiestas. Bueno, esperemos que en 2018 nos traiga muchísima paz, el mejor regalo del mundo es ser solidarios, llenarnos de paz, de armonía, buenas energías, llegar con la conservación, no solamente ambiental, sino espiritual en todas las personas. ¡Feliz Navidad! Con esta apertura, compañeros, le invitamos a disfrutar de la programación que se efectuó acá, dedicada a los niños. ¡Y que viva las Navidades!